Bienvenidos al Metro de Madrid, el mejor metro del mundo. Con 289 estaciones y 294 kilómetros, es el noveno más grande del mundo. Su precio oscila entre los 1,50 del billete sencillo y los 131,80 del abono mensual más caro. Su horario general, entre semana, oscila entre las 6 de la mañana y la 1 y media de la madrugada. Desde finales de 2017, se usa una tarjeta de transporte sin contacto y recargable, que supone un ahorro de nada menos que 230.000 euros anuales en papel. Si te fijas bien, los vagones circulan por la izquierda, porque cuando se inauguró en 1919, los transportes en la superficie circulaban por la izquierda. Próxima estación. Atención, estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no introducir el pie entre coche y andén. Es la frase famosa de bienvenida en muchas de sus estaciones. Recuerda situarte siempre a la derecha en las escaleras mecánicas para evitar la típica frase, me dejas pasar. Y si tienes mascota, los perros pueden viajar en metro desde 2016.